Muy agradecido con Dios por la oportunidad que se me está volviendo a dar de estar en la selección, importante. Un partido que vamos a tomar con mucha responsabilidad, como dices, tal vez tratar de tener la mayor cantidad de minutos para mostrar por qué en el partido es difícil en la minitoria. El hecho de estar con Brian en la CL, él es el capitán del equipo, ¿verdad? El artriculador, pues imagino que es una experiencia bonita también. Sí, sí, de verdad, bastante bonita, era un sueño que por ahí teníamos, pero ahora lo que queda es pensar en la selección. La verdad que es importante para nosotros, bonito poder estar juntos, pero vamos a trabajar en prueba de la selección. Jendi, perdón, Jendi, prácticamente lo que es este proceso de eliminatorio, pues hay muy poco campo. Obviamente este partido le sirve a ustedes para irse dando la confianza a lo que es el técnico Pinto. Sí, de verdad que sabemos que hay un poco espacio, pero si estamos tomando cuentas por algo, entonces tratar de dar el máximo esfuerzo, los minutos que le tocan a uno jugar, tratar de asumirlos con la responsabilidad del caso para que se siga tomando cuenta, porque vienen partidos importantes para la selección. ¿Qué conoces de República Dominicana? ¿Ya los han estudiado o todavía no han hablado? No, la verdad todavía no hemos hablado mucho de eso. Sabemos que es un buen equipo, Mambo nos ha contado que son jugadores muy fuertes, entonces por ahí tratar de tocar la pelota, que es un fuerte de la selección. El técnico apuesta mucho a la ofensiva y a la definición, ¿ustedes se enfocan mucho en eso? ¿Por qué eso es lo importante para la eliminatoria? Sí, sí, va a ser importante. Creo que la opción que queda hay que tratar de concretarla para poder manejar un poco más los partidos. Ahora tratar de enfatizar bastante eso y tratar de darle el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien. Esta vez el último chance, ¿verdad? Para ganarse un cupo a ese equipo que va a jugar en los dos partidos en septiembre. Sí, sí, de verdad que es un partido que se asume con bastante responsabilidad por eso, porque es el partido anterior a la eliminatoria, entonces por algo el profesor trajo la mayor cantidad de legionarios para que el equipo esté compenetrado para los partidos que vienen. ¿Cómo soñó esta dupla con la ofensiva con Brian Ruiz? ¿Qué piensa usted que pueda pasar ahí? Nada, sería bonito, ¿verdad? De verdad que tenemos mucho tiempo que jugamos juntos cuando éramos jóvenes y un poco tiempo en la liga, entonces de verdad que es bastante bonito para uno poder estar en la selección con Brian. ¿Hace cuánto no juegan juntos? Obviamente, pues nunca no estaban en equipos, pero en una parte, no sé, en familia, no sé. En la liga sí estuvimos entrenando como 15 juntos, después Brian tuvo la oportunidad de irse para Bélgica y después solo cuando éramos jóvenes que jugamos con el equipo de mi abuelito. ¡Gracias!